Música Iniciamos con la agenda cultural con las actividades para este fin de semana Se viene el evento más grande nuevamente a Cochabamba, Ciudad Hip Hop 2017 en el cual este año serán las manifestaciones de 4 elementos con el Breaking, Graffiti, MC y DJ un evento que empezará a las 19 horas 21 de julio Cuestión de Hermanos celebra la vida una presentación que se llevará a cabo en el Teatro Adela Zamudio iniciará a las 7 y media de la noche un grupo caracterizado por la armonía vocal y la versatilidad en los instrumentos musicales Tempo estará celebrando una década de trayectoria este viernes 21 de julio desde las 19 y 30 en el Teatro Achá Antisocial Club un evento donde podrás encontrar a Ronaldo de Animal de Ciudad Carlos de la Torre, Diego Bullock de Mamut y muchos más Iniciará a las 21 horas en Pablo's Pub Viernes 21 de julio tenemos otra propuesta con la presentación del libro Cosas Consabidas de Rosario Barahona en el Centro Cultural Casa Abierta Iniciará a las 9 de la noche Por otro lado, Jazz Stop prepara un concierto de dos grandes bandas Aguayuz Experimental y Caravana Iniciará a las 22 horas Aeras en Croppers Beer House te está preparando una presentación acústica que iniciará a las 22 horas Tenemos un poco de Folklore junto a Fortaleza en Acertijos un concierto que se llevará a cabo desde las 10 de la noche Este 22 de julio nos podemos ir hasta el Teatro Teófilo Vargas de Quillacoyo porque se estará llevando a cabo el tercer encuentro departamental de Danza Libre Movimiento de la Danza, iniciará a las 7 y media de la noche Crápula en la Tirana Yole se estará presentando con un acústico que iniciará a las 9 de la noche Este domingo 23 de julio tendremos la Feria Gastronómica del Cuy en el Parque Kilman, iniciará a las 9 de la mañana Por otro lado, llega también la Feria Tradicional del Pichón en el municipio de Clisa, iniciará a las 10 de la mañana Otra propuesta gastronómica es que te dirijas a la Feria del Pampacu Esto en Alto Mirador, iniciará a las 11 de la mañana Estas son las actividades a las que tú no puedes faltar